Navidad Navidad es Navidad Toda la tierra se alegra Dicen tristeza en la mar Marinero, ¿dónde vas? Deja tus redes y reza Mira a la estrella pasar Marinero, Marinero Haz en tu barca un altar Marinero, Marinero ¿Por qué llegó Navidad? Marinero, Marinero Haz en tu barca un altar Marinero, Marinero ¿Por qué llegó Navidad? Noches blancas de hospital Deja de llanto esta noche Que el niño está por llegar Caminante Caminante Sin hogar Ven a mi casa esta noche Que mañana Dios dirá Caminante Caminante Deja tu alforja llenar Caminante Caminante Porque llegó Navidad Caminante Caminante Deja tu alforja llenar Caminante 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 Es Navidad, toda la tierra se alegra y se tristeza en la mar. Tú que escuchas mi mensaje, haz en tu casa una y tal, déjalo y ven conmigo, porque llegó Navidad. Tú que escuchas mi mensaje, haz en tu casa una y tal, déjalo y ven conmigo, porque llegó Navidad. Tú que escuchas mi mensaje, haz en tu casa una y tal, déjalo y ven conmigo, porque llegó Navidad. ¡Feliz Navidad!